Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de avería para nuestra caldera Novanox, clase 5 bajo NOX. Recordamos que tenía un quemador muy chulo para emitir menos contaminantes o partículas por millón. Era muy curioso el quemador refrigerado, daba una llama muy chula, azulita. Bueno, pues en esta caldera, Basirroca, Novanox Platinum, vamos a hablar en esta ocasión de un código de avería, el 117. Bueno, cuando tengamos este código, ¿por qué puede ser? Bueno, nos está informando la caldera de que la presión es demasiado alta. ¿Por qué puede ser esto? Vamos a revisar el vaso de expansión. Que la membrana de butilo, pues, que esté correcta, que toquemos y no se nos esté calentando, ¿no? Sabemos que el vaso de expansión tiene dos cavidades, una con nitrógeno y otra con el agua del circuito. Bueno, pues es el que aguanta la presión, a ver si está correcto. Que tenga nitrógeno. Pinchamos rápidamente en el obús y a ver si tiene nitrógeno o si nos sale agua, ya sabemos que está mal. Que tal vez no tiene nitrógeno pero no está pinchado, bueno, podemos tratar de salvarlo inflándolo. Bueno, también vamos a mirar que la presión no esté constantemente subiéndose. El vaso de expansión, igual que se sube en calefacción, cuando se enfría se nos va a bajar la presión. Pero si el intercambiador está comunicado, no va a dejar de tomar agua la caldera, de coger agua y nos la estará tirando por la válvula de seguridad que está tarada a tres bares. Vamos a ver por qué este exceso de presión o sencillamente pulgamos y hemos metido agua y nos hemos pasado de la raya. Bueno, pues volvemos a pulgar. En frío sabéis que 1,5 bares, ¿vale? Bueno, pues este código, el 117, es exceso de presión, ¿vale? Chao.